Hola Aries, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu tiempo en esta lectura, lo que dure tu lectura, gracias mi vida, yo feliz de conectar con tus energías vamos a ver qué mensajes hay para ti, abrimos con susurros de los ángeles para ti, recuerda que puedes mirar tu venus, tu ascendente o tu lunar para complementar esta lectura además de que es un mensaje temporal, en el momento que llegues es el mensaje en el que necesitas escucharla comienza, lo positivo atrae a lo positivo, por tanto emite únicamente pensamientos positivos y desde ya te están diciendo que trates de conectar en su mayor medida con pensamientos positivos y cuando venga alguno que no es tan positivo, pues sencillamente trata de repolarizarlo porque es claro que siempre no estamos ni con personas en nuestro entorno positivas ni con pensamientos positivos, ni con situaciones en nuestra vida positivas por tanto es inevitable que algún pensamiento negativo venga cuando venga, pues debemos ser conscientes y repolarizar la situación si creemos que no, que tal situación está muy difícil, pues decir, bueno ¿cómo pudiera solucionarse? ¿de qué otra manera pudiera verlo? es un poco darle el frente a la situación en vez de dejarnos llevar emocionalmente por la situación negativa llevarlo como un poco más a lo racional y entender que si lo llevamos a pensamiento positivo, pues vamos a atraer más cosas positivas y si no quedamos en lo negativo, pues más cosas negativas a nuestra vida ¿renacer? pues claro que sí y aquí me están dando la confirmación de lo que acabamos de hablar ahora estás a punto de terminar en un periodo de, vamos a decir, oscuridad y para muchos ya lo han terminado ¿por qué? porque te siento en esta energía de luz, de superación, de renacer el número 10, aquí en este caso la carta del renacer viene siendo en el tarot regular el 10 de espada es ya ese tiempo de oscuridad concluye y se abre un nuevo ciclo de luz un nuevo amanecer para ti ¿dónde? claro que pueden seguir llegando pensamientos negativos pero donde ya nosotros estamos capacitados para revertir o para repolarizar esos pensamientos en positivo es como nuestra arma, nuestra estrategia más perfecta para seguir avanzando en este renacer y alcanzar nuestra plenitud ¿vale? obviamente sin negarnos a las cosas negativas que son parte de la vida y eso no lo podemos eliminar pues están ahí vamos a ver ¿qué mensaje quieren darte? wow cuatro de bastos la estrella y al 7 de pentáculos hay algo que tú has estado deseando bien con una persona bien referente a un hogar o a un triunfo a nivel laboral que se te va a estar dando en la base se queda la carta del carro me están diciendo que hay algo que tú has estado esperando que se va a dar pido una más para la carta del 4 de bastos aquí a ver si me clarifican es el 2 de espadas hay algo que quizás tú crees recuerda pensamientos negativos fuera, fuera algo que tú crees quizás que no se va a dar o que no sabes de la manera que se pueda dar me dicen esto no es asunto tuyo deja que el universo trabaje tú enfócate solamente en lo que quieres entendiendo que todo es posible que si tienes fe todo va a ser posible ok te dicen esta conexión esta situación te va a llegar como un regalo te va a llegar como una bendición como algo positivo por tanto no lo bloquees con indecisiones vas a ser guiado en el camino vale vamos a ver algún otro mensaje que me den dicen si es un dinero que has estado esperando yo te veo celebrando mira el sacerdote ya no hay nada que temer porque hay algo que está muy dentro de ti algo que y puede ser ahora raíz de la entrada de acuario de plutón en acuario esta era en acuario que tenemos ahora creo que es el 22 21 o 22 de enero no sé en el momento que vayas a ver esta lectura pero aquí no sé por qué en la carta de la estrella me está llevando directamente a la entrada de acuario entonces quiere decir como que ahora empiezan esas cosas que estaban estancadas que no te llegaban empiezan a moverse con más rapidez para darse wow mira también me están diciendo que hay alguien que puede querer alguien como que tú le estás dando la espalda o alguien que tú has decidido dejar atrás que puede estar queriendo buscarte problemas o querer entrar en discusión te dicen tú puedes con eso y con mucho más aquí la carta de la fuerza se parece mucho a la carta del renacer tú estás a otro nivel ya a ti te hace cosquilla todo esto que quieran intentar hacer en contra tuya porque tú tienes el poder ya dentro de ti ya tú dominas ese conflicto sobre todo con esa persona en la base se queda wow la carta de la torre y la carta de las de bastos después de esa tormenta vuelve a salir el sol vamos a ver qué mensaje hay de parte de los cristales y ángeles han salido dos y te dice eliminar la negatividad libérate de la negatividad de tu interior y de la que te rodea cuarzo ahumado recuerda lo negativo para afuera aquí no hay casa para tanta gente lápiz lázuli experiencia o epifanía que nos cambia la vida este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti y Dios te apoya en cada paso que das si tienes el apoyo de Dios y es tiempo de grandes cambios no te quedes atrás súbete a este tren maravilloso de bendiciones y vamos a ver un mensaje de tu ángel de la guarda nos han volteado demasiadas madre mía ocho cartas aquí vamos a ver los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo e intenta cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos me río porque en una sincronicidad absoluta todo el tiempo dirigiéndote a fuera pensamientos negativos porque el triunfo está para ti y no vale la pena el seguir atascado en pensamientos negativos te dicen eres un maravilloso ser de luz incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas harías que te puedo decir bendiciones y más bendiciones chao